Podamocles. La cápsula tiene un peso de 265 kilogramos, una longitud de 250 centímetros y un diámetro de 37 centímetros. Permite designar blancos a larga distancia por medio de un láser, imagen térmica, puede detectar una cisterna en modo aire-aire hasta casi 40 kilómetros y un blindado a unos 27 kilómetros, el alcance del láser es de 16 kilómetros. Sirve para armas guiadas por láser, inercial, GPS y CAM. Lo utilizan los Super Etendard Modernize 4 y 5. Mirage 2000, Mirage F1, Su-30MKM Malasia, Su-30MKI de la India, Tornados IF-2000. Rusia Su-24, Su-27, Su-34 hasta Rusia lo va a producir bajo licencia ya que lo utiliza para sus casas nombrados. Este pop podría ser integrado a nuestros M5, saludos.